Bueno, antes de comenzar con la parte de evolución estelar, aunque en realidad tengo que decir que los nombres de módulos son medio incorrectos, porque la estructura estelar tiene el primero que el segundo módulo, porque en el primer módulo no vamos a ver las bases teóricas. Hasta ahora hemos visto las bases teóricas y también la modelación, la base teórica. Hemos visto los politropos, el modelo de Eddington, que pero son cosas más teóricas. Se ve que, ok, sí, es un modelo teórico que puede ser dado a una estrella. Y en este segundo módulo vamos a ver la estructura estelar. Vamos a mirar la estructura, a modelar la estructura de nuestra línea realmente, jugando todo lo anterior para ver con la estructura y, de consecuencia, comparándola con la evolución estelar y trabajando en teoría y observaciones para comprender cómo evolucionan, se forman también, porque es una parte de la evolución, evolución a la interna de una estrella. Antes, pero, vamos a ver la proyección de la prueba. El primer punto, transporte energético en las estrellas. ¿Cuáles son las condiciones para que el transporte adiativo, competitivo y conductivo sean activos y o relevantes? Esto porque hay transportes que pueden ser importantes, pueden ser no importantes, y transportes que son presentes y no son presentes. Primero, que puede sembrar un poco así, pero en la condición, la más importante que todas, el transporte energético es un proceso de difusión, como lo he explicado al comienzo, cuando habíamos empezado a hablar del principio de radioactivo. Una difusión quiere decir que hay un gradiente. La primera condición para un transporte, radioactivo, competitivo y conductivo, es que haya un gradiente de temperatura. Si no hay gradiente de temperatura, y una esfera isoterma, no hay transporte, porque no hay razón de transportarlo. Puede ser así, pero, cuidado, será antes dicho, no hay una cosa que no será explicado. Es un proceso de difusión, no sé si hayan ya visto. Es como todo el proyecto de difusión necesita de un gradiente para que pase. El otro, hay algunos que son, digamos, sencillos, porque el transporte radioactivo y conductivo son dos transportes que prácticamente existen siempre. Porque lo que necesitan es la presencia de un gradiente de temperatura, porque estamos hablando de energía, en este caso conectado con la temperatura, y necesitan de un medio. El transporte radioactivo yo necesito que haya radiación. Y lo que necesitan es la presencia de una cierta cantidad de radiación y un gradiente. De hecho, si miran la fórmula, es exactamente lo que aparece. Un término referido a la temperatura, con el gradiente, y después la parte que está conectada con el medio, entonces con la radiación. En el transporte radioactivo yo necesito de un gas. De consecuencia, son dos transportes que son siempre activos, relevantes o menos allá de las condiciones. El radioactivo generalmente es siempre relevante, porque es el principal. Hay siempre una cierta cantidad y hay siempre una cierta importancia. En el conductivo, es necesario que el líbero camino medio, entonces la velocidad de la partícula sea bastante grande. Porque clásicamente, en un gas, las partículas se mueven no tanto, no logran propagarse mucho, y de consecuencia, la difusión que logran actuar para la energía es chica. De consecuencia, es poco relevante. Es de una razón por la que sea relevante. El conductivo generalmente es poco relevante. De hecho, se incluye con la opacidad, porque es un término que se corrige de poco. A parte, cuando se habla de gas degenerado, que comeremos después, uno de los efectos es que me aumenta considerablemente la cantidad de movimiento. De consecuencia, en el gas degenerado, la partícula tiene un gran líbero camino medio, se mueve de mucho, y eso permite una gran conducción. Y de consecuencia, el proceso de transporte conductivo es el principal, en este caso. Se quede siempre el poder radioativo, porque hasta que no hay un gradiente nullo, no hay. Hay algunos casos, algunos cores, que logran, generalmente, logran hacer en caso de equilibrio medio termo. De consecuencia, el poder radioativo, allá, es uno de los pocos casos, en una estrella donde no hay el poder radioativo. Porque tenemos la radiación, pero no tenemos un gradiente, entonces no hay transporte. Porque si... Una estructura plana es exactamente una estructura donde no hay el gradiente del potencial gravitacional. De consecuencia, una partícula no se mueve. Acá es lo mismo. En el convectivo, la condición es que sea que el gradiente térmico, el gradiente conectado a la temperatura, sea mayor que aquello adiabático. Y es siempre relevante. Generalmente, cuando se activa el proceso que más transporta energía que se trabaja en paralelo al gradiente radiativo, porque si hay un gradiente, es la radiación, cosa que pasa en las estrellas. O sea, la radiación siempre presente en nuestra línea y que es cálida, de consecuencia, hay fenómenos de emisión de alguna manera de botones, simplemente porque el gas cálido se excita por colisiones, se guioniza por colisiones, hay recombinaciones o recitaciones, de consecuencia, se produce esta radiación, de consecuencia, un gas cálido tiene siempre radiación presente. Fíjicamente, un gas, no de los aerosolutos, se produce siempre radiación. Lo se ve con la ley de planta. Obviamente, el próximo aerosoluto es bastante relevante. Pero, hay siempre presente consecuencia. En el caso presente en la confección, no se es muy relevante. De consecuencia, digamos, las condiciones para el transporte energético, el primero es que hay un gran de temperatura, principalmente. Porque la otra copiedad no es que nos cambia tanto la energía, la energía generalmente con la, como hemos visto, la energía especialmente interna, que es térmica, y potencial. hay un poco de energía sinéfica, pero es muy poca. generalmente son acusaciones o rotaciones fuertes no con la energía finales. ¿Cuál es la forma del transporte radiativo? ¿Cuáles son las informaciones que podemos obtener? Este es un buen ejemplo de como recordarse el transporte radiativo. El transporte radiativo me da una relación entre la luminosidad y el gradiente de la temperatura con un menos porque el gradiente es negativo. Y lo decía, aprenderse las reglas a memoria, a fórmula memoria es semilidad, porque uno puede equivocarse. La cosa mejor es recordarse de qué se está hablando. La transporte radiativo es energía que se transporta por segundo debido a la radiación. Es un ingrediente conectado. Y en energía, una difusión me causa más un flujo, que es una energía por unidad de área. Entonces tengo que multiplicar por área. Banalmente 4 y recuadra. Después, esto está conectado con la energía de la radiación, la presión de la radiación, de consecuencia, está conectada a un tercio a de la cuarta. Esta era más que todo la presión. Si yo derivo esto, me da un 4 tercio a está la terza gradiente de la temperatura. Tenemos una difusión de consecuencia conectada a la velocidad de la particola, la luz, y a la dificultad de de cuánto logra moverse la partícula. De consecuencia, la profundidad óptica, la capa de la opacidad y la densidad del gas. Y ahora, mirando a mirar, tenemos exactamente todos los términos. Sin necesidad de recordarse la memorela formalmente. La única cosa que es importante era recordarse la conexión con esto. Tenemos la radiación de la relación de la presión en energía en esto caso. l'energia interna e el el sí, no, un terzo, la persona un terzo al máximo uno puede olvidarse de un 3, pero es bastante importante que hay un 3 abajo, es el único punto, porque tenemos radiación, de consecuencia tiene que ser la A a la cuarta, un gradiente, y no tiene que ser el gradiente de esto, porque tiene que ser conectado con el gradiente de energía, si la energía no tiene un gradiente, no puede tener un flujo. Es un flujo, de consecuencia tiene que ser multiplicado por la A, cuarta, 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 cuarta. De consecuencia, yo, data mi situación, tengo una cierta característica del gas, una opacidad, una densidad, una temperatura y un gradiente, a una cierta distancia, entonces a una cierta superficie, esto me causa una cierta luminosidad o un cierto flujo de energía, de consecuencia, dato que allí la radiación me trasporta esta cantidad de luminosidad de radiación. Entonces, se puede ver como la luminosidad de la energía transportada por la radiación, que es una función del gradiente, la temperatura y la otra interacción entre la materia, el gas y la radiación, es la densidad. Yo puedo también invertir y obtener el gradiente, que es menos 3K416YACR4, por la terza, por L. Entonces, si yo tengo una cierta energía, flujo que se está moviendo, yo necesito un cierto gradiente. De consecuencia, el gradiente del transporte radiativo ha igualmente una dependencia de la energía que es necesario mover, temperatura, la temperatura, la opacidad y la densidad. Y estos son los dos. Tengo una cierta cantidad, esto me transporta una cierta energía. Yo tengo una cierta cantidad de energía, pero necesito un cierto gradiente. ¿Esto por qué? Porque como se ha visto en el transporte convictivo, se esto cuando esto o más que todo el gradiente logaritmico, que es un poco generalmente el más usado en este tipo de ámbito, cuando lo radiativo es en valor absoluto. No, en este caso es igual, porque la temperatura, la presión tiene el mismo andamento, de consecuencia, es positivo. El mayor de aquello radiobatico me va a comenzar el transporte convictivo. Y de consecuencia, generalmente la forma escrita en esta manera, esta característica que me da, está clásico, la luminosidad de vida, la luminosidad que, la luminosidad de la energía de los botones, y en consecuencia la energía transportada de los botones, tal vez acá, cuando el data da esto, lo otro es que yo, mi centro, con las acción nucleares, produce una cierta cantidad de energía, con el tal de tiempo. Y esto tiene que ser trasplazado afuera, si no las acción ya se puede instalar. Porque si se acumula, ahora va a hacer todo el proceso, no he visto la explosión, algo así. De consecuencia, necesito ver cuál es el gradiente necesario. Y si este gradiente radiativo es demasiado grande, que causa la explosión, la activación de la confección, que me normaliza, y a ese punto vamos a tener la confección que ha un contributo de este tipo que es mejor con la red. El flujo energético, entonces, sin el requadro, que me produce esto, y el flujo radiativo, que es simplemente al gradito. La somma va prácticamente a ser el flujo total. Gas de género. Describir para cuáles condiciones físicas en una estrella se instala la degeneración del gas y por cuáles razones. Generalmente, la degeneración es, como Luis siempre ha dicho, causada para la temperatura, que se baja mucho. Eso causa lo tanto energético que nace siempre el máximo más bajo y de consecuencia se esfuerza el sistema a rellenarse, hacer la luzónica parecer más tipo un comportamiento tipo exponencial, se desvía y va a ser más similar al escalón. Obviamente, se sabe, lo cero absoluto no es posible de llegar y una estrella nunca se acerca al cero absoluto, porque generalmente son siempre mayor de 2000 grados en la estrella. La estrella más fría de 2000, la superficie. De consecuencia, no es aquella. La causa, la condición física es un aumento de la densidad. Cuando la densidad supera una cierta cantidad vamos a tener que la degeneración se instaura. Cuidado, se instaura, no que tenemos una perfecta degeneración. Llegando una cierta densidad y comienza. ¿Esto por qué? Las razones es que la... poner dos cosas paralelas, la degeneración es una densidad muy fuerte, quiere decir que el volumen por partícula es siempre más chico y esto causa que en cierto punto la localización de una partícula sí es extremamente bien chica. Dal principio de incertidumbre sabemos que la incertidumbre sobre las dos variables conyugadas en su producto puede ser tiene un valor mínimo que H, H, medio, no recuerdo lo que sea. Pero no hay un valor fijo. La variable conyugada son cantidad de movimiento que es posición. De consecuencia, más aumento la densidad, más mi incertidumbre la localización de una partícula es chica. De consecuencia, en el paso de las fases que es exactamente los fases donde se consideran parejas variables conyugadas, la incertidumbre diciendo que yo localizo la incertidumbre siempre más chica por el espacio, la otra parte tiene que expandirse y de consecuencia lo valore de la cantidad de movimiento puede obtener el valor siempre más alto. Dicamos incertidumbre, pero eso al final quiere decir que sus valores son altos. Tan altos que termina que la cantidad de movimiento es gobernada por efectos cuánticos no por la temperatura. En 10 minutos. La el otro que ha parecido siendo con gas de fermiones gas de fermiones es gobernado por la distribución de Fermi de Irak que tiene una energía típica que es la energía de Fermi que es conectada con la densidad. Más la densidad es alta más es grande la energía de Fermi. Cuando la energía de Fermi comienza a ser mucho mayor que la energía térmica lo que pasa es que todas las características del gas van a ser más gestionadas por la energía de Fermi que por la energía térmica. Entonces la distribución de la energía es gobernada de otra parte y vamos a tener que la distribución va a tener la clásica forma a escalón. Estas dos razones que decíamos complementar lo que me causa es que de consecuencia el gas comienza a tener un comportamiento degenerado. ¿Cuáles son los efectos de la degeneración sobre las propiedades del gas? El efecto de la degeneración es que la presión en vez de tener la clásica dependencia de la cuestión de estado con densidad y temperatura determina que la presión es principalmente dependiente solo de la densidad. Como les he dicho no hay degeneración completa. También porque en un gas nunca hay degeneración completa. Sia porque es necesario altero absoluto sino también porque en gas no hay solo electrones son solo electrones que se decaían. Tenemos electrones y gas en los iones en los núcleos se puede decir principalmente iones más para el elemento más pedado. De consecuencia que lo que obtenemos es que el gas es casi mitad de mitad hay bastante más electrones como número de partículas haciendo que causan una presión de un cierto tipo van al final son los electrones que imponen la presión porque ellos mantienen y de consecuencia la presión del equilibrio estático y la presión de los electrones es lo que gana más que la presión de los iones o la presión de la radiación. Se recuerden que al comienzo se hará puesto presión de los iones presión de los electrones presión de la radiación. Después generalmente se une iones y electrones junto para decir que son del gas. Esto porque generalmente se gobierna de maneras iguales la forma de la misma y no hay interés para separarlo. Cuando el gas es degenerado hay ecuación diferente entonces se tiene que usar la luz. La presión del gas de electrones degenerados es la más dominante causa una cierta como que gobierna y de consecuencia se pare de una manera. Acá que era en el bonus cuánto vale el gradiente de la temperatura en la parte del estrella donde opera la confección son dos. Una es la confección interna y extremamente efectiva y de consecuencia el gradiente es perfectamente el que baja. Se en vez la confección en la parte externa que es en el nivel porque es en el core la parte interna es gradiente adevado en vez en la parte externa es intermedio tra poco mas mas adevado e sensibilmente non eccesivamente mas adevado pero diciamo dipendendo dalla situazione tra quello teorico para para puro transporte radiativo e el adiabatico si pone un poco mayor ed es la causa de los problemas de la modellación reacciones nucleares que el pico de gamo de percosa determinante pico de gamo es un pico nella distribución de la energía de los elementos que nos da la posibilità de tener donde hay más el máximo para la reacción nuclear está conectado al producto entre la presión eficaz y la velocidad de la partita determinato por dos factores una la distribución de Maxwell Boltzmann que me dice cuánta es la probabilidad de tener una cierta partita con una cierta energía que me cae funcionalmente clásico con menos el clásica fórmula que hemos visto en la distribución estatística en el otro es debido al hecho que más una partícula tiene energía más su posibilidad de cruzar la barrera electrónica por el efecto túnel es alta lo producto de lo dos me causa una siendo que ambas han un aumento exponencial uno que decae uno que crece lo que pausa de conseguente que los extremos bajan exponencialmente los extremos y al centro hay esto producto que la causa esto formación del pico y de digamos el pico digamos o la ventana digamos windows y me dices dónde es el intervalo de energías de la partícula que tienen la mayor probabilidad de lograr hacer participar al causar sombranucleares de consecuencia cuando tenemos que tenemos una partícula en que el intervalo de energía nos va a tener sombranucleares y como mencionaba se puede modelar el pico con comportamiento gaussiánico donde perfectamente la forma inicial no sería pero una parte decae bastante rápidamente de la otra y de consecuencia se puede modelar tener tener característica de pico como la energía del máximo es cuanto es ancho eso se puede comparar con la energía de los varios elementos por ejemplo la energía típica de kt de energía térmica de una partícula as pico de corrección y comparándolo sabemos cuánto es posible. De consecuencia, para alguna reacción es necesaria una temperatura más alta para mover el pico hacia el range que nos interesa. ¿Cuáles son los principales grupos de reacciones nucleares para la fusión hidrógeno inelio? Como hemos visto, estas son las principales. Simplemente hay dos grupos. Uno son las cadenas protón y protones, la PP, PP1, PP2, PP3. El otro, el ciclo CN-CNO. Esas son las dos principales. Hay otras que, pero, son marginales, no son tan importantes. ¿Cuáles son los rangos de temperatura donde son dominantes y cuáles son las condiciones adicionales que se ativen? Uno, la PP1 trabaja bien hasta, en un dominante, hasta más o menos 10, 12 millones de grado Kelvin, de la cadena protón y protones. El F2 hay entre un 12, 13, hasta un 26. Y arriba el 25, más o menos, el 5, 26. Diciamo, 23, 24. Los valores de que son la separación, no es que, ah, el 24 era 23, cambia poco. Pero, tanto para ver la idea, abajo, alrededor de los 12, 15, la PP1, entre los 15, el 23, el 24, el PP2, que domina, y arriba del resto del PP3. De contra, la CM, el PP, hay otro range de donde es, funciona, que es, similmente, alrededor de los 15 millones de grados. Arriba los 15 millones de grados, la energía producida para CMU es mucho mayor que la de la CMU. De consecuencia, continúan, lo pueden ver, continúan, producen bien, solo que la energía, la energía, la velocidad nuclear, la energía artificial, principalmente debida a la presencia de la CMU. Acá, si puede ver, es el escalón logarítico. De consecuencia, acá son iguales, 1, pero ya acá hay la diferencia de la CMU. De consecuencia, es enormemente. Ya a 30 millones de grados, el 99% de la CMU que es el 1% de la CMU que es el 1% de la CMU que es el 1% de la CMU. Es el 2% de la CMU que es el 1% de la CMU que es el 1% de la CMU que es el 2% de la CMU. ¿Cuáles son las condiciones adicionales para que se acceden? El protón en protón en protón en 1, banal, necesita solo del hidrógeno. Una vez que tiene hidrógeno, que es lo que hay, porque el suelo que vamos a quemar, de consecuencia, es el suelo que se siga siempre, uno no tiene condiciones adicionales, solo que la temperatura, que es el servicio, se ha sobrado un milón de grados. Finalmente, comienza la primera parte a alrededor de los 6 millones, pero, digamos, es una condición casi marginada. La otra, no, porque el protón en protón 2 y 3, como mencionado, necesita la presencia de una certa cantidad de EO4. Cuando hay bastante EO4, de consecuencia, vamos a poder tener la reacción, en vez de tener EO3 con EO3, tener EO3 con EO4, y producirme el barilio. Si no hay suficiente producción, lo que obtengo es que hay una... lo hay suficiente, y es la razón de la... la razón por que ni, y de hecho, acá se va a ver, esta son la pepe 1, pepe 1, pepe 2, pepe 3, y acá se va a ver, la necesidad... la necesidad... la necesidad... la necesidad... y son presente con el enlace en el programa. No estaba en el campo virtual directamente, solamente porque estaba en el campo virtual. en el campo virtual. Ok. Vista... y vista. Ah, la otra condición para el ciclo C-NFNO, como mencionado, es que tenga que existir una cierta concentración de carbonio, nitrofilo, es decir... se la presentación de estos elementos son presentes en abundancia muy, 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 muy chica, obviamente, el ciclo C-NFNO no será muy efectivo, no será... hay, hay algo, pero no será muy presente, porque necesita menos elementos para poder... que lo que se nota es precisamente que tienen diferentes temperaturas, y aparte de los protones y protones 1, las otras tienen algunas condiciones sobre la abundancia para poder actuar. Porque en ese síndrome se presenta en algún elemento, y entonces este elemento tiene que ser potente y una manera suficiente para garantizar una cierta cantidad. Porque no es que se está diciendo que el valor no es para nada, pero para tener esta... es decir, esta es la producción de helio, para que el helio sea mucho producido más para PP2 que para PP1, es necesario que haya una cierta cantidad. Porque al comienzo, por ejemplo, que la primera viala el helio del helio era más bajo, quizás no es que cambia mucho, porque el sol no se desvía muchísimo, porque la primera viala era, la IE era 0.25 y el sol es un 0.24, 0.28. Eso no es que es muy difícil. Es decir, el consumo, en el helio sea, es mejor 4, más va a ser fatigable la primera, la resistencia de la cadena ¿Cuáles son los efectos principales secundarios de la ración nuclear en una estrella? ¿Quién era algún ejemplo de la ración nuclear por el efecto secundario? Principales es lo que se ha comenzado a decir desde el comienzo. Rate de producción de energía punta de masa que es colegada a la ración. El efecto principal es dar energía. Mantiene calidad de estrella, se produce calor, energía, radiación y eso es la ración nuclear que produce la energía necesaria para mantener la estrella. Efecto secundario que he mencionado es la variación de la abundancia interna. Las raciones nucleares son aquellas que principalmente nos cambian la abundancia interna de lo único. Cambian la abundancia interna de la estrella, globalmente. Lo que queremos ver es la convicción con el mixing. Puede cambiarme localmente la abundancia, pero no de la estrella. Simplemente porque remescola, entonces repone a un valor superior a un rete. La ración nuclear tiene el otro efecto. La principal producción de energía, como siempre mencionando. Y en el segundo efecto, el otro efecto es que cambia la composición interna. De consecuencia, con todos los factores que hay, dependiendo de un efecto que se acaba el hidrófilo principalmente, vamos a tener la resistencia nuclear. Me cambia la masadella, me cambia la masadella o la artícula. Y eso en inglés incluye el resultado de la situación de la artícula de Eddington, y ese adelanto. Tiene un efecto que tiene una cierta influencia también en la expresión de la artícula de Eddington, que no es válido. Algunos ejemplos no banales de la dirección nuclear importantes por el efecto secundario son la cadena para el neón de sodio, magnesio en aluminio y la quema del fijo. Que son tres, que se había mencionado, que son lo principales, que también tienen una cierta importancia a nivel de... Esto, digamos, son un ejemplo, porque otro banal es el momento de la resta nuclear, la fusión del hidrófilo, del helio, del carbono, de oxígeno, del silicio, etc. Esto es obvio. Son... me cambian la variación. Son una sequencia bien conocida. Hay otras que son... que sería una resonación a lado, la verdad no son tan importante para la cuestión de energía, pero son muy importantes porque cambian la composición y eso se usa para comprender la historia de la versión del histórico. ¿Qué es el onda Vendington? ¿Qué efecto tiene? La onda Vendington, como se ha visto, es conectada a cuánto es importante la presión de reducción con la presión del gas. Considerando un equilibrio hidrostático, vamos a ver que entonces la presión del gas tiene que ser menor, la presión de reducción menor que la del gas. Entonces, sustituyendo más que todo menor que la presión del equilibrio hidrostático, vamos a sustituir y lo que tengo es una ecuación donde me dice que para mantener la misma situación necesito que la luz de la estrella, que tiene, conectada con la presión de reducción, se ha visto la forma, tiene que ser menor que una cierta cantidad, 4 y por la masa y por la capacidad. Esto, ¿qué me dice? Que si la luminosidad supera un cierto valor, que es la mitad de Edmonton, el sistema, en la sfera de gastos, se pone inestable, por el fin del gasto, y se va a destruirlo. Esto, como hemos visto, puede ser que o hay una posición de energía demasiado fuerte, o hay una densidad, una opacidad del músculo, generalmente la posición de energía ha más en la parte interna que en la parte externa. Generalmente, es supera, más que el Edmonton, lo que se nota principalmente en la parte del émbolo. Allá hay casos de estela más masiva, donde la luminosidad logra superar su nivel y causa la pérdida fuerte de la estatoma externa. Simplemente también está evolucionada, porque la opacidad colapsa bastante, y de consecuencia el estado externo siente mucho más que la segunda radiación que en la punta propia. Mas, que la gran que lo otro, lo, ehh, el ADN lo pueda dar igualmente, porque en la parte interna con la redacción producida por la, ehh... En el agujero negro o en otro disco de acción, principalmente, en el campo de ARKM, la energía es tan fuerte puede portar a la destrucción del disco de acción, porque el tema de la energía gana el potencial y yeta la destrucción. En esa manera, el coeficiente de Bach incluye la estabilidad dinámica de una estrella, para dar el ejemplo de cuándo la estabilidad divide al valor del sistema diabático, es dar dos ejemplos. Como se me han visto, con la estabilidad, para el equilibrio entre la fracción con la gravedad, no es tal que para tener estabilidad en la estrella en general, es mejor si tiene que el coeficiente diabático sea mayor de 4 tercios. Si es menor de 4 tercios, vamos a tener una estabilidad. Si es igual de 4 tercios, no tenemos una situación de estabilidad neutra. Ejemplo, que se ha mencionado, una es la radiación, la radiación, que uno va a despeñar, otro son la cera, el gas de generado, aunque no de tanta estabilidad, es decir, más al disco. Principalmente, con las que más son conocidos, son las paradas de ionización, que es la base de la fracción de una estrella, y con la radiación, que como he visto, poco arriba, exactamente, la radiación de la estrellita, lo causa que el gas sea y estando con la radiación. Y esto era la corrección, si pueden ver en el video, de la esperada, de la radiación. No quería respuestas tan largas. No he aún visto, comenzado a ver, he visto que alguien lo hace un entregado. Se quedó en el borrador, pero no no, 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 no. Ok, eh, Terminada esta parte, vamos a comenzar con el nuevo argumento, de ver el segundo módulo, de consecuencia la estructura esterada real es exactamente lo que podemos ver como su estructura, y de consecuencia usar esta para comprender la evolución del estreno. En el modo anterior, lo hemos dicho en la parte teórica, entonces todo lo que es necesario conocer para estudiar realmente la estructura. Lo que tenemos ahora es reunir y poder estimar la variación de las situaciones. Como hemos visto, las principales características, propiedades de la Estrella son su masa, radio y abundancia, la variación de la masa que hay entre los varios elementos. Otro son las varias propiedades termodinámicas, la temperatura central y superficial. Por consecuencia, lo que se llama la temperatura esterada, además de la presión central y la densidad central. La esterada de la superficie generalmente se considera que sea antero, también porque son de verdad bastantes partes. Y el otro es la aminosilada, que es exactamente el equilibrio, que es la aminosilada emitida y la energía producida al interior del mundo. Todas estas son funciones en el tiempo. Y alguna manera, la masa varía de manera diferente, porque puede ser que si cambia por energía producida, tanto de poco, una parte mayor es la pérdida de masa desde la superficie. Tenemos varias relaciones con la luminosidad que es data de la energía, la rate, la tasa de producción de energía, tanto de la masa esterada sobre toda la masa de las estrellas. Esto porque principalmente en estrellas tenemos un 90%, un 95%, un 95%, un 95% de la importación nuclear, pero hay siempre también una cierta contracción que se aumenta. En algún momento es principalmente la acción nuclear que son un interés, y la otra, la otra, la contracción va a ser importante, y que se cuenta, el tiempo de estrellas será la superficie sobre toda la masa. Y, como se decía, la Y la podemos, generalmente la simplificamos, lo que viene como una sustancia, con la intensidad y la temperatura, se lo uno puede ser ca. En la falta de la energía es más o menos una cosa grande en 1, pero más o menos hay 1, pero en 2 no valía muchísimo, mientras la Nú es bastante más grande en 1. Valores más bajos de 3 o 4 para protón o protón, la 1, después aumenta, ya cuando nos viene de CNO llegamos a más de 10 para el delerio, el termón o algo así, un valor bastante más grande, una pequeña variación de temperatura no cambia posiblemente el cambio acá, mientras la densidad de 1 o 2 no cambia mucho la diferencia entre 2 o 2 porque el cambio es fundamental, un pequeño cambio de la densidad de 1 no cambia mucho en comparación a lo que cambia con la temperatura. Tenemos otro punto, generalmente es considerar que la temperatura menor de 10 a 1 milión de grados, la Epsilon es cerca de 0, principalmente por el nuclear, últimamente no hay producciones, pero digamos, podría ser, de hecho en algunas situaciones, que la Epsilon sea un poco positiva va a ser negativa, como habíamos visto, si hay una fuerte producción de neutrinos, que es de la parte de la Epsilon va a ser negativa, que aumenta más que alimentar las estrellas va a perder, que aumenta el enfriamiento, el enfriamiento de energía para la falta de de neutrinos. Dalla, anteriormente se había visto, digamos, la producción media all'interior del núcleo del núcleo del núcleo del núcleo del núcleo del núcleo, del Sol, por ejemplo, lo podemos recordar como la energía producida, producida por C должны después, siendo el segundo, multiplicado por la porción de masa del hidrófilo obviamente el el rey de deformación con la reacción nucleare real e involucra solo el hidrófilo se no hay mucho hidrófilo no vamos a tener una gran real y esto el sum que habíamos calculado que es en práctica la media como la masa nos quedando lo que vamos a ver es que de consecuencia esto es 2, esto es 20 de consecuencia el hidrófilo es más o menos 10 de consecuencia x es un arreglo de lo 0.7 0.5 alianza en medio pues lo que vamos a ver es que de consecuencia que la fracción del cor donde hay la mayor parte de la protección nucleare es más o menos un incendio no quiero decir que todo en esta parte se ha de energía que vamos a ver mejor la varias características donde estaba acá para el sol que vamos a ver la temperatura y dimensiones como se decía la nación nucleare ya partan alrededor de lo 6 milión de grado de consecuencia en una zona que ha alrededor de 0.3 o 0.4 del radio que vamos a ver la masa ante 3 o 4 tenemos más del 60% de la masa pero la mayor parte de la nación nucleare en realidad está de lo que era que sea entre la masa que era más o menos a este nivel y en consecuencia casi lo mismo punto 2 punto 3 del radio que nos da una temperatura de la 2 milión esto porque la gran parte de la energía está involucrada a cadencia que se involucra la temperatura más alta temperatura más la producción hay una producción externa pero la parte más involucrada es la parte interna quiero decir que estima son pueden ser útiles pero no es que es perfectamente lo mismo es que solo en un sétimo de la masa se ha presión de la energía la mayor parte de la energía es producida en esta parte esto es lo que es es realmente es fácil cuando sea toda la pero digamos es bastante claro que la parte sustancial del más tónucleare que el core es una parte más chica de todo el estreno y de hecho es la parte que más involucrada en el cambio de composición y de consiguiente la energía entonces es la parte que nos goberna más el tren porque la lunedad es la parte más interna y si no hay otro fattor esterno es la parte que más goberna esto lo decíamos si no hay un fattor esterno porque hay que haber processos secundarios que nos contribuyen cambiando los varios fenómenos la convicción es un remescolamento de consecuencia si la convicción llega hasta donde hay introducción de energía nuclear puede contribuir a cambio de composición y de consecuencia además a tardar situaciones porque eso nos causa que el cambio de composición no es más solitar proporcionalmente en el core pero va a involucrar la parte donde la confección y además quiere decir que la parte que alimenta del tronucleare es también la parte conectada con la confección porque más baja el hidrófeno en la parte del core más el hidrófeno de afuera de la parte con el son viene llevado a ser esto como debemos ver es presente dentro de la calidad de masa muy chica menor de metade de la masa solar que son completamente competitiva de consecuencia prácticamente es todo un core porque la la producción es muy concentrada en el centro también porque la es muy fácil pero lo que tengo es que cuando la convicción es tan fuerte tan estensa al final es una estrella que consuma la estensa principal normalmente todo el hidrófeno presente en el freddo porque la la convicción mantiene siempre en toda la estrella una contribución bastante importante no Gracias. 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 Bueno. Es fenomenal. Tenemos la parte que el core. Tenemos la... L'inquilupo, que es la parte entre el core y la superficie, que es la... La petosfera. Y alrededor hay una zona más o menos irregular que la tonta. La parte entre el core donde es la parte que más influye en la... Característica de las estrellas, la subvolución, la luminosidad y todo lo demás. La... Fotosfera es la cara de las estrellas. Es la parte que es exactamente la interacción entre las estrellas y el ambiente externo. Cuando nosotros observamos las estrellas, mira, observamos la característica de la fotosfera. Más que del otro. Cambiando el largo de onda podemos ver poco de profundidad o menos profundidad. Esto porque la fotosfera depende de la sorpresa óptica. La sorpresa óptica varía con el largo de onda porque depende de la... Como hemos visto... Opacidad y densidad. De consecuencia... A diferente largo de onda, la opacidad no cambia porque la interacción con la batería... Me varía, la densidad es la misma, pero la opacidad no. Y entonces puede tener un largo de efecto. Lo invisible cambiando mucho. Más cambia... Lo otro... Cambiando bien de la tonelada. Lo invisible principale es la conexión entre el core y la fotosfera. Es un elemento que nos hace de tránsito. Pero, inicialmente, algunas veces puede tener importancia porque el cambio acá de la opacidad de otro por causa de expansiones, colapso o pulsaciones, y, además, después va a ser una especie de lugar que mantiene el carburante para las reacciones nucleares más adelante. Es decir, cuando al comienzo se consuma solo, principalmente y generalmente, solo el carburante, pero, si hay presencia de confección al interior del desarrollo, esto puede llevar el material más requesido que está usando a la parte donde se está quemando y, de consecuencia, en esto tiene una cierta importancia de la evolución. Hoy en una extraña, nosotros podemos estudiar la evolución en dos maneras. Con las trazas evolutivas, o no es otra. Con las trazas evolutivas, yo tengo la masa, que es la principal característica. Como hemos visto con el teorema de Russell-Bott, data la masa y la composición chimica, la abundancia, toda la vida de una estreña es definida. De consecuencia, yo tengo la masa y la abundancia, y obtengo que el tiempo varia. Y obtengo que el tiempo y la abundancia. Y obtengo que el tiempo y la abundancia. Y obtengo que el tiempo y la abundancia. Yo tomo un cierto distante y tomo una cierta abundancia. Y vengo cambiando de la masa como me valen las varias características. Esto, digamos, puede ser de manera bastante clásica, esto es la, por ejemplo, y veo varias trazas evolutivas por la fase de presecuencia, cuando se están formando las estrellas. Tengo una cierta masa y veo como me varia en el tiempo las varias características. Entonces, tengo una traza por cada masa. Tengo una cierta masa. Tengo una cierta masa, la masa es siempre la misma, pero me va a cambiar la característica de la temperatura total y la temperatura. Y acá es lo que nos hemos mencionado, y acá no hay la producción de las estrellas nucleares, de consecuencia es lo que era el modelo a fuente uniforme. Y se me había visto que la velocidad no me cambia mucho. De hecho, acá, principalmente, la velocidad cambia. La parte vertical, sí, porque, vabé, se está aún formando. La velocidad no me cambia mucho. Y acá es lo que nos hemos mencionado. Y acá es lo que nos hemos mencionado, que la estrella misma que se contrae para... la diferencia principal. Y acá es lo que hemos mencionado. Y acá es lo que hemos mencionado. Y acá es lo que haido que es lo que hemos mencionado. Y acá es lo que nos hemos mencionado. Y aquí es lo que nos hemos mencionado. perfectamente la misma edad es que lo que nos identifica de que se nos ha dicho. Otra manera es esto exactamente en un cúmulo con los modelos que nos dice a varias edades como nos cambia la manera de verificar la procesión. Pero, digamos, trazas puede ser también esto, otro centro de trazas evolutivas, pero no en el clásico temperatura, efectiva, color, luminosidad, más en el campo de temperatura central y densidad central. Vamos a ver a varias que lo que debemos ver especialmente en partir de las clases. Varias masas, como se mueve la evolución de la densidad central y temperatura central. Y acá, sencillamente, la densidad de temperatura con queremos ver bien la característica para que se mueve la varia de la maso y acá, y acá, son los los bordes, los limites, donde comienza la fuma, la fusión del hidrógeno, del helio, del carbonio, y de consecuencia, remover exactamente que hay estrellas que pueden quemar o no, porque algunas queman un elemento no menos. Simplemente, no hay varias. Esto es entre trazas, pero, digamos, más teóricas, en la parte central, la primera que lo mostramos, es más de carácter observativa. Isoclona, para densidad de temperatura central, hay poco interés, porque es el tipo más interesante ver la varia que la masa. Sí, también, porque es difícil observar estos elementos para estrellas a la misma edad. Y acá, mitad que el patoco colapsa la caída interior. Así es, los términos que se observamos, podemos usar varias estrellas, lamentablemente, no podemos ver el interno, no podemos observar la fotometría, principalmente, el espectro de una estrella, si tenemos un espectro mejor, tenemos muchas más informaciones, si no, podemos ver cómo el espectro se distribuye logramente en alguna parte del barrio oriente de la larga de onda, con la fotometría, y ver también el espectro con las velocidades que se consideran la tribulencia en la fotósfera, o movimiento de la fotósfera relativa, de consecuencias pulsaciones. Y con lo que se llama la astrocesmología, que es mirar los temblores de una estrella, principalmente se hace con el bastante brillante, se puede notar el efecto de temblores, pequeñas constraciones que se propagan, y viendo esto, comprender cómo es el interior, de la misma manera, viviendo los varios temblores de la tierra, se ha logrado establecer el interior de la tierra, que lo estructurado, se puede usar la misma propagación de las ondas para nuestra identidad de comprender el interior, la competición. De hecho, la causa de la diferencia de la competición del sol, que algunas veces, la astrocesmología me da más un 0.012, mientras el otro me da un poco al caminante del 50% más, 1.7, 1.9%, 1.2, la competición. No es tan sencillo completar la bonanza completa donde está ella viviendo el afuera. Y, viviendo esto, tenemos la varia, como he visto, característica, la densidad de acceder al sol, esto, un dato del sol, muy proceder en el centro, y rápidamente ya a casi indicado el atrario, es muy baja respecto al general. La densidad central, porque la media del sol de hecho es más o menos de 1, y 1 es algo arriba, porque esto no es lo que es poco en escala, es muy baño, la densidad es más fuerte en el centro, la masa es concentrada bastante, casi a mitad, tenemos casi 90, 90, a mitad del radio, tenemos 90 porcento de la masa. y y acá tenemos varias características cambiando de la densidad de densidad es más densidad en general, una estrella más masiva y más espansa. la situación de la masa con el radio es bastante similar la temperatura por supuesto es más alta es más masiva y la luminosidad relativa crece más rápidamente al centro esto porque la producción de energía es mucho más fuerte depende más fuertemente de la temperatura la mayor parte de la energía es producida como se ve acá es un poco fácil el sol como se ve normalmente un cálculo se puede ver que de hecho en punto 2 en masa solar tenemos 70% de la energía de la luminosidad en el caso de una estrella muy masiva de 10 vamos a ver que ya casi a un décimo de la masa total vamos a tener casi ya el 100% de la energía ok ya me estoy viendo adelante y entonces terminamos la introducción y la en lunes comenzaremos a estudiar la un inicio y por ejemplo acá hay que ver cuando el diagrama densidad de temperatura como se separa donde hay más importante expresión del gas donde tenemos gas no de género de género de género de género de género para usar las varias ecuaciones que hemos tenido igualándolas para ver donde una en mayor de la otra y comenzar a tener una idea de la de las varias para la mejor radiación y la ideal no relativístico extremadamente relativístico de género que nos va a dar la idea de entonces en qué zona comprender una vez que se estudia ver cómo es una científica interna si en el núcleo tenemos gas legal de género o si de género preguntas mi pregunta es porque esta vez no son 40 minutos que antes no ok no hay pregunta nos vemos no 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 el lunes porque esta periodo pero de cuando he comprendido la clase próxima del 14 tiene que ser hecha aunque no o sea recuperada o de consecuencia solamente la voy a ya a hacer cargarla entonces nos vamos a ver el lunes 18 con nuestra cargata antes hasta luego